Hay siempre los mismos programas, es que uno no se aburre de siempre, siempre estar viendo los teletubbies, si miren siempre sale ahí los teletubbies ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy escuchando tanto ruido? Timo, 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 ponlo, ponlo, ponlo ¡Ya se contiene en mi casa! ¡Ya se contiene en mi casa! ¿Qué están haciendo? ¡Basta, basta, basta! ¡Avortemos, abortemos, misión, abortemos! ¡Basta, Espartor! Ahí está Oye, Morita, 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 te voy a explicar lo que pasa, ¿vale? Te voy a explicar Mira ¡Ya basta! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Alejate! ¡Ven, Morita, ven, 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 ven! ¡Ven aquí, ven aquí! Bueno, luego te cuento, Ale, luego te cuento ¡Bueno! Escúchame, Morita ¿Qué pasa? ¡Alejate! ¡Me están sacando el Goku, eh! ¡Me están sacando el Goku! ¡Ya! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame, qué pasa! Morita, lo que pasa es que he tenido problemas con mi voz estos días Ya hablamos de esto la vez pasada, de que fue la dimensión ¡Ah, cierto! ¡Cierto! ¡Alejate! Ale, te comento qué es lo que pasa O sea, ven aquí, espérate, déjame... ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Sabes qué pasa? Ayer cuando estábamos en la escuela Nos dimos cuenta que nos metimos a dimensiones distintas Y viste que Nick tiene una voz distinta Bueno, ahora tiene una tercera voz Es que viste que el portal a Morita la hizo crecer Pues a mí no, pero me hizo salir una voz rara Es que no entiende... Ale, 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 no entiende que soy la misma de antes Solamente que el portal me cambió de voz ¡No entiende! ¡Eso es mentira! ¡No! ¡No! ¡Yo también quiero cambiar de voz, Morita! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tú me pasas tu supuesto rara! Vale, Ale, váyanse que... Váyanse que necesito hablar contigo, Spartor Vete por fuera ¡Oh, Spartor no nos quieren! Aquí nunca nos quieren, ¿sabes? ¡Morice, vale! ¡Es todo obediente! ¡No, también! ¡Uy, pues! Ya sabes que ya no quieres hacer troma Te dejo esto ¡Chao! ¡Pero! Me he sentido de... De promista Se fueron Oye, ¿Spartor tiene depresión o qué? ¡Estaba deprimido! Así siempre es, así siempre es Yo lo comprendo, ¿eh? Yo lo comprendo ¡Ya! ¡Vá! ¡No, por favor! Oye, Morita, escúchame Estos niños están loquitos, ¿eh? Y siento que están tramando... Pero si tú estabas aquí con ellos Mejor explícame ¿Qué hacías con ellos? ¿Por qué estaban pudiendo tenerte en mi casa? Yo no me junto con niños, Rates Pero si estabas tú también pudiendo tenerte con ellos Bueno, mira, te voy a explicar Están haciendo algo que no me gusta ¿Pero qué están haciendo? Están... Dicen que se van a poner una poción No sé de qué, pero se van a poner una poción muy rarita ¿Y con eso qué van a hacer? ¿Van a seguir bromeando todo el pueblo? Dicen que van a hacer la peor broma que ha caído en el mundo Y te la van a hacer a ti No, no, no Escúchame, escúchame Vamos a... Estás de mi lado ¿Vos a espiarle? Estás de mi lado ¿Estás de mi lado? Sí Sí, Morita, estoy de tu lado Ok, ven aquí Oye, espérate, espérate Antes de seguir Mira para allá Mira para allá Mira para allá Mira, mira Porque escucho una voz Mira para allá 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 Una meta de like Una meta de like, Timo ¿Cuántos likes para el próximo video? Mil likes Si no dejo YouTube Bueno Eso no es muy difícil, ¿sabes? Eso pasa muy seguido últimamente No, pero está bien Ya Se vienen cosas fuertes Se vienen cosas grandes Así que no se olviden de dejar Chicos Eso creerse ¿Qué pasa? Están hablando Están hablando ¿Dónde estamos? Escúchame, vamos a espiarlo Vamos a espiarlo Vente, vente, vente Espiar, vente ¿Qué? 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 Un poco más duro Por favor Hazlame aquí el oído Más de que es que como que tengo cosas en mi cabeza Que no me van a escuchar Ahorita sí habla Escúchame, tenemos Quiero destruir la casa de Mora ¿Cómo? Por eso de estas pociones Podría ya te dar tu poción Nos va a ser invisibles Y podemos continuar A continuar A la misión Que hemos acordado Por eso me diste esta misión ¿Cuánto me vas a pagar? 50 dólares Ay, excelente el pago Me gusta, me gusta Bueno Entonces probamos estas pociones Espartor Sí, sí Sí, sí, sí Lo hizo la bruja Te mataré ¿Qué? Yo no olvidé Que lo tenían que poner Oye, no se pasa nada Yo lo he de leche Yo lo he de leche Escúchame, escúchame Escúchame Ahora que están invisibles Ahora que están invisibles Ya no los vamos a poner Ay, sí, está bien Escúchame No, no, no No se dio la puta Ellos creen que sí funciona Escúchame Oye, vamos a ver Hagamos como que no existen Hagamos como que sí No, que no existen Escúchame, Timo Hagamos como que Hagamos como si Pero ¿qué está pasando? Timo, Timo Sí, morita Ya te escucho a ti Solo Hagamos como que Si ellos nos han abandonado Sí, sí, hagamos Como si nos hubiesen abandonado Ay, ¿qué hay por aquí? Ay, no veo nada Chao Ay, no los vemos ¿Dónde pueden estar los chicos estos? ¿Dónde pueden estar? No, no, ven A ver, ¿qué dice? A ver, a ver, a ver Escúchame Escúchame No, 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 no 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 Esparto Esparto Está sorprendido, Ale Está sorprendido Esparto 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está muy feliz Escúchame ¿Sabes qué podemos hacer? Para que Dios crea que no los vemos Hay que ponerte en la teada a su alrededor Hola Hay que ponerte en la teada ¡Uy, me habló alguien invisible! ¿Tú lo viste? Yo no lo... Ok, escúchame Vamos a poner en la casa de Esparto Vamos a poner en la casa de Esparto Como no están ¿Tienes? Nos han abandonado Nos han abandonado Es cierto Porque no los vemos Ahí está No los ve ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se muerda! Yo soy mora ¿Dónde estás? Timo, 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 Timo Oye, oye, oye Mira cómo quedó en la casa de Esparto Oye, que no es más bonita, ¿eh? Ahora sí me gusta Antes estaba fea Es que como nos abandonaron Cómo se fueron Y ya no los vemos Bueno, cómo se fueron Y no los escuchamos Ni vimos Pues hay que dejarlos sin casa Ahora, ¿quieres hacer lo mismo con la casa de Ale? ¿Quieres hacer lo mismo con la casa de Ale? Sí, sí Vente, vente Sí, la verdad es que me apetece ir a la casa de Ale a explotarla Bajo Como nos han abandonado Como nos han abandonado Hay que deshacernos de esas casas que no nos sirven Mira Exacto Lo que no sirve Que no estorbe Exactamente Ahí está Ahí está Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira Yo les explotó Yo les explotó Yo les explotó Tú pones Y purity Ay, explotó Ay, explotó Estarán nuestros amigos que desaparecieron Y no se quejan No tienen sufrimiento Mi casita Yo no le hice nada a ellos Yo no le hice nada a ellos Me decía por eso que tenía este plan O sea, mi casita recién La había comprado, ni la había decorado Y ya me la explotaron ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Tú crees que en algún momento ellos intenten decirnos Ay, estamos invisibles y nosotros Sí, yo creo que va, claro, yo creo Sí, yo creo que van a hablar Aquí estás, espartor Espartor La policía ¿Te das cuenta que ya explotaron mi casa? ¿Cómo? ¿Te das cuenta que ya explotaron mi casa? ¿No crees que es hora ya de decirles? Escúchame, vamos a reventar la casa Espartor Vamos a ver si con eso nos despertamos Vamos, vamos, nos abandonaron No escucho nada Nos abandonaron, invisibles Quieren hacer que espartor Vamos, vamos, vamos a decirles ¿Dónde es la casa de espartor? ¿Dónde es? Este trampolín es el favorito de espartor Voy a llamar a Mora ¡Turu, tutu, 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 tutu ¡Aló! ¡Hola, morita! ¿Aló? ¿Qué pasó? ¡Morita! ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Sí, sí, no escucho nada ahí en esa llamada No escucho nada, yo tampoco ¿Aló? ¿Es un fantasma? ¿Un fantasma? No, 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 no he desconocido Creo que es yo Mora, deja de hacerme la nota que estoy al lado tuyo Estoy escuchándome, Mora ¿Tú crees que sean los que nos abandonaron? ¿Por qué? ¿Por qué desaparecieron? Mira No, 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 no Deja de explotar mi casa Si no quieres que te explote la tuya Siento vientecitos por mis lados, eh Yo también lo vengo Alegales Enviarle señales de humo Ven, acompáñame Un pedo ¡Ay, Timo! Te quedaste un pedo ¡Ay, lo siento! Fui yo, fui yo Lo siento, morita ¿Qué puede pasar? Uy, no van a explotar tu casa, morita Me parece Si explota mi casa Vamos Y así Es que no, no, no la van a explotar No la van a explotar ¡Ay, no! Oye, eso no se perdona, eh Me parece que Vamos Hay nuques aquí Hay nuques No hay nuques Pero hay Tengo que enseñarte luego ¿Cuál es? Ya me ve Escúchame, Ale Voy a hacer algo Ale, ahora han recibido las señales de humo ¡Ahora, ahora! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se ponen las cosas aquí? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se...? ¡Ay, se cayó a hablarle! ¿A hola? ¡Deja de revitar las cosas, tú! ¡Ah, se me ve! ¡No! ¡Cállese! ¿Cómo que no? ¿Qué haces, Timo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no temo? Oye, no sé cómo ¿Cómo se hacen los comandos en este mundo? Quería ponerse TNT ¡Ay! ¡Ese! ¡Shot! Oye, por cierto Su invisibilidad no sirve No nos abandonaron Ah, o sea que sí me veía, ¿cierto? Sí, sí te veía Y sabes qué es lo mejor de todo Mira, es esto Es que como vi que ustedes me han reventado mi casa Ahora la venganza es nuestra ¡Timo, ven! ¡Esplótele eso! ¡Esplótele todo! ¡Esplótele todo! ¡Esplótele todo, Timo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, al final de cuentas No desaparecieron Y no nos abandonaron Estaban allí Los odio Bueno, me voy a otro pueblo ¡Chao!